Yo, déjate llevar al canal, lo diferente, en la vallalde, de Gocalde, DJ Blas. Pero a quien llega, cosa buena, en el local de suelo, para que aprendas y copies papá. Si me faltan menos para que se entere, yo vivo hasta sin papeles, si no te gusta el bellaqueo, no me contiene, la tela pa'l caragua y no me suene, a lo que esto lo colore, le tanto a los males llore, y esos pollitos que te viven mis canciones, son supuestos reales, que no componen, que hoy son males así, mañana pueden ser lechones, mi flow le asusta, porque se ajusta a lo que gusta, si no lo tengo, se busca un nuevo sistema, de la pista llena, alegría pa' tu cuerpo, sin macarena, la cosa se tranca, ya no hay candanza, yo creo que canta, y de la tilla los levanta, sin hacer trampa, trapo como alanza, aquí no escampa, aguanta que llegó grampa, mamá sota, mueve la parcela, si da la pena, que es lo que trae, buen maicena, dale hasta abajo, si vira el trago, yo pago, y si te pones fresca, te guayo, ese callo, de solo verte, yo fallo, si como baila chinga, hagamos el ensayo, en lo claro, vámonos y nos matamos, sin compromiso, acabamos y chequeamos, en tu parte, como un agua cero, es mayo, si da tabla, fui pa' abajo, hasta el desmayo, ya lo vea, me como caballo, hace el cabo, muño a cintura, y te llevo el que te trajo, mi flow asusta, porque se ajusta, a lo que gusta, si no lo tengo, se busca un nuevo sistema, de la pista llena, alegría pa' tu cuerpo, sin macarena, la cosa se tranca, ya no hay candanza, según que canta, y de la silla lo levanta, sin hacer trampa, el trago como el lanza, aquí no escapa, aguanta, que llego grampa, espera quien llega, cosa buena, el negro calde, sin problema, no se apene, porque mere, que este sandungueo es pa' las mujeres, no se altere, y me faltan menos a que se entere, yo vivo hasta sin papeles, si no te gusta el bellasqueo, no me contiene, quítate la parte de agua, y no me suene, a los gustos los colores, le canto a los malhechores, y esos pollitos que se viven en mis canciones, son sus puestos reales, que na' componen, co' y son mal y así, pues ya no pueden ser lecciones, mi flow asusta, porque se ajusta, a lo que gusta, si no lo tengo, se busca un nuevo sistema, de la pista llena, alegría pa' tu cuerpo, sin macarena, la cosa se tranca, ya no hay candanza, llegó el que canta, y de la silla lo levanta, sin hacer trampa, Rambo como a Lanza, a ti no es campa, aguanta que llegó Rampa, DJ Jesús Zárraga. Y tiro duro sufre, tire, tire, tiro suave llora, es que, es que tú eres muy mamá, pa' invertar con cartero, gaja, a DJ Vlad, la Bayarde, a fuego, en el 2002, pa' luego es tarde.